Para la tuya En el parqueo En el parqueo Ya con el parqueo La esquina Mira como se salió En la base ¿Por qué no te compras el cover? ¿No? Para un parqueo Pero no es una cosa En la base En la base Y ya ha Tiene en caja En el parqueo En la base En la base Con el parqueo Dove Ventura En el parqueo ¡Gracias! ¡Gracias!